Una balacera en la preparatoria No 5 José Vasconcelos de la UNAM, dejó al menos una persona muerta y otra herida este miércoles a las tres horas. La escena de violencia ocurrió afuera del plantel ubicado en Calzada del Hueso 729. De acuerdo con los primeros datos, sujetos que iban a bordo de una moto dieron inicio a la detonación de armas de fuego en contra de los conductores de un automóvil Bora color blanco. Los cuerpos policiales y paramédicos del Servicio de Emergencias arribaron al lugar para atender a la persona que resultó lesionada y realizar las acciones correspondientes respecto al fallecido. La cadena MVS informó sobre los hechos pero la Secretaría de Seguridad Pública Local no ha informado los hechos de manera oficial hasta el momento.